No era sostenible desde el punto de vista energético, porque supone un uso excesivo e inadecuado de energía, energía que tenemos que ser responsables de mantener y de cuidar, y desde el punto de vista ambiental tampoco era para nada recomendable para el ecosistema marino del litoral de las playas de Cádiz.